¡Hello! ¡Hola! Soy un nuevo y me presento un nuevo video para todos ustedes. Hoy, volviendo a lo clásico, volviendo al origen, ¡HALO! Bueno, la modelo de hoy es simple, asesino por equipo, pero le vamos a agregar un poquito de picante. Todos somos invisibles y no hay armas de precisión. Hay que andar con cuidado porque te pueden matar. De cualquier lado. ¿Dónde están? ¡Ah, te vi, cabrón! ¡Te vi, Droganite! ¡No me dispares! ¡Fuego, amigo! ¿Dónde? ¿Cuál es frente? ¿Cuál? ¡No lo veo! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Jonix! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Lo rodeamos! ¡Están disparando! ¡Ah, arriba está! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Está difícil, está difícil! ¡Oh! ¡¿Quién ha muerto?! ¡¿Quién ha muerto?! ¿Quién estaba detrás mío? ¡Uh! Oh, que gracioso Ah, es verdad Ay, no, me mataron Es el auto de la mujer maravilla Ya, a ver con... Maldición Iniciar Estaba ahí y luego ya no Ay, casi le disparo a uno de los míos ¿Qué haces? Vamos No, no, no te mate así ¿Dónde? 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 No los veo No los veo Hay un boludo tirando granadas A los pendejos Ah, sí, hasta que son infinitas Oh Qué boludo que son No sé dónde está, me disparé y me iba a morir Ah Cualdición Toasty Carajo ¿Quién estaba ahí? Allí ¿Puedo? Cliccio Tomate No se... ¿Puedo? Ah Eh ya, están de ahí, están rotas No tiras con los puestas Me morí y los guardián me mataron Te encuentro de Jonix Se va ¿Por qué preguntaste, pendejo? ¿Sí? ¿Cuánto me mató? 25 o 24 Felición